Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, Dios es bueno y misericordioso. Aquí estamos tus hermanos, el Ministerio del Amanecer de la Esperanza, adorando al Dios grande, único, eterno, creador, sustentador y redentor. Él es nuestro Padre, y es el todo en nuestras vidas. Por eso, en su nombre lo hacemos todo, incluyendo, nos saludamos en su nombre. Por eso, te saludo en el nombre de Jesucristo, a ti, a tu casa, de la manera que Dios ha querido, hemos llegado a ti. Así que, oramos para que la administración de esta palabra que va a ser predicada, llegue a tu vida, y pueda refrigerarte, y pueda vivificarte, perfeccionarte, y pueda Dios iluminar tu interior, y manifestar toda su gracia y su plenitud en Cristo Jesús. Así que eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación, Voz de Restauración, y te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Amén. Mis amados, vamos a leer la porción bíblica de Efesios 2, 22. Y dice así, Efesios 2, 22, dice, En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el nuevo pacto somos morada de Dios en el Espíritu como cuerpo, colectivamente y en manera individual. Durante nuestra fiesta, semanas atrás, comenzando las dos primeras semanas de agosto, nosotros, por instrucción del Señor, predicamos y estamos exponiendo esta palabra acerca de la morada de Dios con su pueblo desde el Edén, diríamos, hasta la glorificación, cuando venga la gloria del reino de Dios. Dijimos en forma de repaso que en el tiempo del Edén, cuando todo era perfecto, la Biblia dice que Dios se paseaba en el huerto. Esa fue la primera manera de Dios morar con su pueblo. Dice en Génesis 2, 8, Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Este verbo pasearse implica que Dios no moraba en el Edén con nuestros padres, sino que como estudiamos este verbo, como se usa en el Antiguo Testamento, la connotación que tiene es que Dios venía, iba y venía, pero no moraba. Después, cuando pasan los siglos, ya cuando Dios comienza a relacionarse, en este caso con su pueblo Israel, Dios habló a los patriarcas, se manifestaba a los patriarcas, pero cuando llega el tiempo del pacto con la nación hebrea, Dios dijo en Éxodo 25, 8, Hacedme a un santuario o háganme un santuario y yo habitaré entre ustedes, o sea, con ustedes. Esa fue la manera que Dios moró con su pueblo. Ese verbo habitar ahí tiene la connotación de ser un conciudadano, como estudiamos, ser un vecino. Lo que Dios quiso era morar en una tienda, así como todo su pueblo, las doce tribus en el desierto moraban en tiendas, y Dios determinó poner una tienda grande, el tabernáculo del testimonio, y moró como un vecino, como un conciudadano con su pueblo. Así se relacionó cuando llegó el tiempo de Salomón, que Dios eligió a Sion, lugar de su morada, allí Salomón construyó el templo, Dios dijo que iba a poner su nombre, sus ojos y su corazón en la casa, y Dios moraba y se manifestaba. Estudiamos que la Shekinah, la palabra ahí, Shaken es el verbo habitar, y Shekinah o Shekinah viene de esa palabra, y de ese verbo Dios se manifestaba, vimos en el desierto cuantas veces Dios se manifestó, dejó oír su voz audiblemente. Pero podemos resumir todo la morada de Dios en el Antiguo Testamento, diciendo que Dios moraba entre su pueblo, o con su pueblo, al lado de su pueblo. Dios habitaba en un templo, hecho de mano, y yo después voy a contrastar los dos tiempos, del primer templo, el tiempo del Antiguo Testamento, y después el nuevo templo, que es que somos morada de Dios en el Espíritu, pero en forma de repaso, la palabra que el Señor nos dio, el primer mensaje, Dios nos dijo que, aunque Él quiso habitar con su pueblo, el mismo pueblo rehusó, y cuando Dios se manifestó en medio de los relámpagos, truenos, sonido de trompetas, el pueblo se intimidó, se llenó de miedo, de temor, y dijo a Moisés, habla tú con Dios y no nosotros, no sea que muramos. El pueblo fue a Moisés y dijo, y le propuso eso, Moisés fue a Dios y Dios dijo, oye al pueblo en esta ocasión, así va a ser, y Dios aceptó eso, en su soberanía lo aceptó, no era su plan perfecto, pero aceptó el plan, por eso Moisés sirvió de mediador, después dijo Moisés, Jehová levantará profetas en medio de vosotros, escuchen a los profetas, quiere decir que, tanto Moisés como mediador, como los profetas que vinieron después de Moisés, en todo el Antiguo Testamento, eran emisarios de Dios, Dios hablaba a su pueblo a través de los profetas, también los sacerdotes ministraban a favor del pueblo, los sacerdotes tomaban las ofrendas del pueblo, y las presentaban delante del Señor, la diferencia entre un profeta y un sacerdote, es la siguiente, un profeta es un representante de Dios, un mensajero de Dios delante de los hombres, un sacerdote es un representante del hombre delante de Dios, pueden ver la diferencia, un profeta es un representante o mensajero de Dios, delante de los hombres, un sacerdote es un representante del hombre delante de Dios, en el epístolo a los hebreos dice que, los sacerdotes se presentan a favor del pueblo delante de Dios, pero tanto el profeta como el sacerdote eran intermediarios, quiere decir que había una traba, toda relación con Dios era usando medios, no era el propósito de Dios, por eso cuando Dios anuncia el nuevo pacto, en Jeremías 31, Dios dijo, y aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice con nuestros padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, y aquí el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, mis leyes, en sus corazones, pondré mi temor en sus corazones, y dice Dios, todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor, y nadie tendrá que decirle al otro, oye, conoce al Señor, pues todos me conocerán, en ese anuncio del nuevo pacto, el Señor, está, dándole a su pueblo algo que quiso darle, pero que el pueblo no estaba listo todavía, en la antigua dispensación, Dios anuncia, que en el nuevo pacto, no va a ser a través de ningún intermediario, sino que Dios se va a relacionar directamente con su pueblo, en el nuevo pacto, nos estuvimos, ese fue el primer mensaje en resumen, en el segundo mensaje, hoy hablamos, de lo que el Señor dijo, en el contexto de Juan 4, que dijo que, los verdaderos adoradores, adoran al Padre en espíritu y en verdad, Jesús dijo a la mujer samaritana, mira mujer, llega la hora, llegará, ya llegó, donde el Padre no será adorado, ni aquí, ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores, adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, diciendo que ya la morada, no iba a ser en un lugar, la mujer samaritana, insistía en que, dijo nosotros, aquí adoraron Jacob, en este pozo, y de hecho, se cree que ellos tenían un edificio, donde adoraban los samaritanos, pensando en los patriarcas, Jesús dijo, mira mujer, ni aquí, ni en Jerusalén, la hora viene, y ya llegó, donde los verdaderos adoradores, adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, en otras palabras, no será un lugar, geográfico, en otras palabras, Dios no va a morar, entre ustedes, no va a morar, con ustedes, sino, que Dios va a morar, en ustedes, los verdaderos adoradores, adorarán al Padre, en espíritu, leímos en Efesios, 2, 22, que somos morada de Dios, en el espíritu, nosotros, sabemos, por ejemplo, en, primera de Corintios, 3, 16 y 17, si quieren proyectar, primera de Corintios, 3, 16 y 17, dice, no sabéis, que sois, templo de Dios, y que el espíritu de Dios, mora en vosotros, si alguno destruyera, el templo de Dios, Dios lo destruirá, a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, párenme ahí, ahora nosotros, somos el templo, diga, yo soy el templo de Dios, amén, en el antiguo pacto, era un lugar, hecho, con manos humanas, de piedras, donde Dios moraba, entre el pueblo, con el pueblo, al lado del pueblo, ahora Dios mora, dentro de nosotros, nosotros, ahora, el espíritu, Dios mora, ahora adentro, en el espíritu, somos morada de Dios, en el espíritu, en el hombre nuevo, ahí está el espíritu santo, ahí mora Dios, en cada creyente, dice, el cual, sois, vosotros, somos, morada de Dios, somos, el templo de Dios, aquel, un templo de piedras, este es un templo, espiritual, cuando, esos adoradores, no necesariamente, tienen que ir a un lugar, a adorar, ellos son el templo, se adora a Dios, ahora desde adentro, no se adora a Dios, al lado de él, sino, él en nosotros, amén, amén, Dios, ordenó, a su pueblo, y, como, como estudiamos, un llamado, Dios dice, tres veces al año, tres veces al año, todo Israelita, tenía que presentarse, delante de Dios, en la, en, durante, el tiempo de la fiesta, de, de la Pascua, del Pentecostés, y de los tabernáculos, en el mes séptimo, eso, esas tres veces, todo hebreo, tenía que venir, a adorar a Dios, a ese lugar, había un llamado a venir, había un mandamiento a venir, en los salmos dice, venid, adoremos a Jehová, venid alegremente, y hay un llamado, en la ley, Dios ordena que se venga a adorar, en, a través de los profetas, y de los salmos, Dios invita a venir, a adorar, pero en el Nuevo Testamento, Dios ni ordena a venir, ni invita a venir, porque ya Dios, está adentro, en otras palabras, Él busca, a los adoradores, aquellos adoradores, que tienen su naturaleza, que han nacido, del Espíritu, y en el Espíritu, Dios, estudiamos, las cosas, que Dios, busca, Dios busca, a la drama perdida, Dios busca, a, a la oveja perdida, y, y Dios, busca intercesores, en el tiempo de Ezequiel, y de, y de, y de Jeremías, Dios buscaba, un hombre, que se metiera, y si era vallado, buscaba un intercesor, pero, pero ahora Dios, busca adoradores, en otras palabras, ya no es un mandamiento, vengan a adorar, ni una invitación, venid a adorar, sino, que ahora, Dios sale a buscar, a esos adoradores, Dios se complace, tanto, en la adoración, de ellos, que Dios, va donde ellos, así como dice, he hallado a David, un hombre conforme, a mi corazón, y lo he elegido, un hombre conforme, a mi corazón, eso es una ilustración, que, de, lo que, el Nuevo Testamento, revela con más plenitud, y es, que ahora, los adoradores, los adoradores, han nacido, del Espíritu, Dios anunció, que, que cuando viniera, el nuevo pacto, él pondría, un corazón nuevo, y pondría, un espíritu nuevo, todos me conocerán, porque ahora, el Espíritu Santo, a todos, nos guía, a toda verdad, a todos, nos enseña, el Maestro, ahora es el Espíritu Santo, pero está adentro, puede usar a un apóstol, puede usar a un profeta, puede usar a cualquiera, pero no, no dependemos, de nadie, podemos ir directamente, al Señor, amén, y aunque el Espíritu, aunque, aunque Jesús, es el mediador, el único mediador, entre Dios, y los hombres, Jesucristo, es un mediador, diferente a Moisés, 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 era, un intermediario, que, privaba al pueblo, de tener acceso directo, a Dios, Jesús no, Jesús, cuando ascendió, traspasó los cielos, y cuando, traspasó los cielos, para presentarse, por nosotros, a Dios, en ese momento, que traspasó, rompió la capa, de ozono, e hizo un hueco, y un camino, nuevo y vivo, y por ahí, tú y yo, entramos al Santísimo, amén, amén, en el epístolo a los hebreos, nos invita, que entremos con confianza, que entremos con libertad, con confianza y libertad, entremos, entremos, entremos directamente, y es interesante, porque en Cristo, entramos, directamente, a la comunión con Dios, pero escuchen, la comunión ahora, es en el espíritu, porque Dios, es espíritu, fíjense, la manera como Dios, se va acercando, a ver si Dios, me ayuda a comunicar esto, Dios, en el Edén, se paseaba, luego, en el templo, del Antiguo Testamento, pasearse también, es habitar con, al lado de, es igual, no varía, simplemente que se, se paseaba y se iba, y volvía, pero es lo mismo, que en el templo, también, era al lado de, como un vecino, como un conciudadanos, hermano, entonces, Dios llega al hombre, y empieza una relación, que es, una revelación, de como va a ser el proceso, de acuerdo a lo que él quiere, lograr, en su deseo, de morar, y tener una relación íntima, con su pueblo, al final, dice Dios, ya no habitaré, en un templo, hecho de manos, sino, que ahora yo haré, de su interior, el templo, y yo voy a habitar, en, ellos, ahora, yo voy a hacer, una morada en ellos, para yo estar, dentro de ellos, y que ellos me puedan, adorar directamente, sin ningún intermediario, y íntimamente, porque aunque nosotros, nos dirijamos a Dios, que está en el trono, por medio de Jesucristo, mis amados, el trono de Dios, ya está en nosotros, es Cristo, en nosotros, amén, Cristo, el Espíritu Santo, mora en nosotros, Dios, nos enseña, desde adentro, y desde adentro, le adoramos, ahora la adoración, no es, no es, geográfica, diríamos, no es externa, ahora es interna, directa, y en la misma naturaleza, de Dios, amén, porque, cuando dice que Dios, busca los adoradores, que le adore en espíritu, es porque Dios, es espíritu, y ellos, tienen que tener, la misma naturaleza, de Dios, y Dios, busca a esos adoradores, que le adore en espíritu, porque Él, es espíritu, le están adorando, de acuerdo, de acuerdo a la verdad, de acuerdo, a su santidad, de acuerdo, a sus atributos, de acuerdo a su corazón, de acuerdo a su sentir, de acuerdo a su propósito, le adoran, le adoran, en el Hijo, le adoran, por el espíritu, así que, disfrutemos, y valoremos, la gloria, que Dios, nos ha dado, en el Nuevo Testamento, en Cristo, amén, ahora, yo, voy a contrastar, al final, al final, voy a hacer un contraste, entre los tres tiempos, muy bien, ya saben, el primer, el primer templo, era, Dios con nosotros, el segundo templo, es, Dios en nosotros, de acuerdo, muy bien, ahora, entremos un poquito, ahora, al aspecto, de hoy, quiero que ustedes, vengan conmigo, al libro, del Apocalipsis, Apocalipsis, en el capítulo, en el capítulo, 21, busquen conmigo, Apocalipsis, capítulo, 21, aquí, en todo el capítulo, describe, la Nueva Jerusalén, que va a ser la morada, de todos los santos, cuando Cristo venga, y se establezca, todo lo perfecto, muy bien, y ahí habla, de la ciudad, como era, tenía las calles, de oro, tenía doce perlas, ya usted ha leído, todo eso, no me voy a detener, en eso, pero algo, importantísimo, aquí, por ejemplo, el 14 dice, y el muro, de la ciudad, tenía doce cimientos, y sobre ellos, los doce nombres, de los doce apóstoles, del Cordero, dice el 15, y el que hablaba conmigo, tenía una caña, para medir, ahí midió, la ciudad, dice el versículo, el versículo 19, y los cimientos, del muro, de la ciudad, estaban adornados, con toda piedra preciosa, y ahí menciona, doce piedras preciosas, hermosas, dice el versículo 21, y las doce puertas, eran doce perlas, cada una, de las puertas, era una perla, y la calle, de la ciudad, era de oro puro, transparente, como vidrio, ahora viene el versículo, importante, el 22, dice, y no había en ella, templo, y no había en ella, templo, porque el Dios, todopoderoso, es el templo de ella, y el cordero, la ciudad, no tiene necesidad, de sol, ni de luna, que brille en ella, porque la gloria, de Dios, la ilumina, y el cordero, es su lumbrera, y las naciones, que hubieran sido salvadas, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra, traerán su gloria, y honor a ella, sus puertas, nunca, serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán, la gloria, y la honra, de las naciones, a ella, no entrará en ella, ninguna cosa inmunda, o que hace abominación, y mentira, sino solamente, los que están, inscritos, en el libro, de la vida, del cordero, amén, ahí está hablando, de la nueva Jerusalén, la celestial, donde vamos a morar, nosotros, noten algo acá, veamos este versículo 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios, todopoderoso, es el templo de ella, y el cordero, esto, es algo totalmente distinto, en el antiguo testamento, en el primer templo, Dios, habitaba, con su pueblo, entre su pueblo, en el segundo templo, el templo espiritual, Dios, mora, en nosotros, diga, en nosotros, dentro de nosotros, pero ahora, en este templo, Dios no mora, oiga bien, ahora no es, Dios, con nosotros, ni, nosotros, ni, ni Dios, en nosotros, sino que ahora, es, nosotros, en Dios, porque Dios, ahora, es el templo, usted entiende eso, miren el proceso, de Dios, al principio, se paseaba, iba y venía, después, decide morar, con su pueblo, entre su pueblo, después, después, en Cristo Jesús, ahora, en el nuevo pacto, que glorificamos a Dios, por lo que nos dio en Cristo, ahora, nosotros somos el templo, y Él, mora, en nosotros, ya no con al lado, sino, en nosotros, pero esto, mucho más glorioso, porque, ahora, Dios, no mora, con nosotros, ni en nosotros, sino, nosotros, en Él, porque Él, es, el templo, amén, miren, tremendo cambio, de la parte afuera, mora, en el primer templo, con nosotros, glorioso, Israel, se goza, no hay pueblo, que tuviera un Dios, tan cercano, como lo tenía Israel, pero ahora, en Cristo Jesús, el verbo, se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria, como la del Unión, genetro del Padre, lleno de gracia, de verdad, en Cristo, el Señor, nos da más, y ahora, hace de nosotros mismos, el templo, y Él mora dentro de nosotros, pero cuando llegue, lo perfecto, cuando llegue, lo perfecto, entonces, no será, Dios con nosotros, no será, tanto Dios, en nosotros, sino, nosotros, en Dios, porque Él, es el templo, ahora, yo tengo a Dios, adentro, después, entonces, yo estaré dentro de Dios, amén, miren, como Dios, nos lleva, de gloria, en gloria, de poder, en poder, de pasearse, ir y venir, después, háganme un tabernáculo, háganme una casa, yo estaré ahí, pondré mi nombre, mis ojos, y mi corazón, pero llega Cristo, y dice Dios, no, ahora, ustedes serán el templo, y yo voy a morar, dentro de ustedes, pero ahora, cuando llegue lo perfecto, el templo será Dios, y el cordero, aleluya, amén, amén, y yo me pregunto, cómo será esto, si es glorioso, que Dios more en mí, qué será, que yo more en Dios, ahora yo estoy, dentro de Dios, porque ahora Dios, es el templo, en Cristo, Dios ha entrado a mí, pero cuando llegue Cristo, yo entraré, en Dios, y en Cristo, porque, porque Dios, será el templo, y Cristo, será el templo, yo espero, esa gloria, yo espero, esa gloria, no vi en ella, templo, Jerusalén, sin templo, porque, porque el Señor, Dios, todopoderoso, es el templo de ella, después dice, que la ciudad, no tendrá necesidad, de sol, ni va a tener, necesidad de luz, porque, Jesús y el Padre, van a ser la lumbrera, ahora yo quiero, que ustedes vean esto acá, esto solamente, tiene un solo nombre, que Dios, allí, va a ser el todo, en todos, y en todas, las cosas, amén, no templo, porque el es el templo, no luz, porque el es la luz, en otras palabras, el sol, no será necesario, Dios le dice al sol, tú has alumbrado, todo el tiempo, dice el Sábado 19, que nadie se escapa del sol, dice que, el sol cubre toda la tierra, aunque esté nublado, el sol está ahí, los ciegos, no pueden ver, la luz solar, pero la pueden sentir, el sol está ahí, el Sábado 19, los cielos cuentan, la gloria de Dios, un día emite palabra, al otro día, y dice que el sol, sale de su, sale como, como el novio de su tálamo, o sea, desde un extremo de la tierra, cruza hasta el otro extremo, de la tierra, y el sol, ilumina toda la tierra, y es un símbolo, de la gloria de Dios, y de la misericordia de Dios, y del pacto de Dios, pero ahora Dios le dice al sol, tú siempre has llenado, toda la tierra con tu luz, quítate, que ahora la voy a llenar yo, aleluya, amén, 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 él lo va a llenar todo, él va a ser el todo, no templo, porque un templo, es para yo morar, yo voy a, ellos van a morar en mí, yo lo voy a llenar todo, que glorioso, yo ya no estoy entrando a un templo, de piedras a adorar, ya no es tanto que Dios va a morar en mí, sino que yo voy a entrar, a morar en Dios, dentro de Dios, dentro de Dios, en cuanto a la ciudad, porque va a ser la morada de los santos, pero dentro de Dios, en cuanto a la comunión, yo le dije al Señor, Señor, esto es algo que la Biblia habla poco, por favor, ilústrame, y dice Dios, eso fue lo que el Señor Jesús, enseñó, que ustedes, no entendieron, y ahora vamos a estudiar, para que ustedes entiendan, lo que es, nosotros, en Dios, ya no, con Dios, ya no tanto Dios, en nosotros, sino nosotros, en Dios, porque Él es el templo ahora, y para que podamos entender, un poquito, vamos a Juan 10, 38, muy bien, esto ilustra, escuche, está glorioso, ya estoy emocionado, antes de decir, miren lo que dijo Jesús, más, si las hago, o sea las obras, aunque no me, no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis, y creáis, que el Padre, está en mí, y yo, en Él, wow, Jesús, Jesús, moraba, dentro del Padre, y el Padre moraba, dentro de Jesús, el Hijo, tenía esa relación, con Él, ahí, eso tiene dos connotaciones, en cuanto al ser, yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí, eso implica, yo soy en el Padre, y el Padre es en mí, pero implica, yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí, como sucede con el verbo ser, y estar, el verbo to be, en inglés, to be, es ser, y estar, o no, entonces, Dios, está, yo soy, en el Padre, y el Padre en mí, yo estoy, en el Padre, y el Padre, está dentro de mí, que relación gloriosa, tenía Jesús con el Padre, siempre, eternamente, el Padre mora en el Hijo, y el Hijo mora en el Padre, el Hijo era templo, donde moraba el Padre, y el Padre era templo, donde moraba el Hijo, ¿lo entiende? Muy bien, ese era Cristo, vamos a leer a Juan 14, que tengamos mejor, desde el 8 hasta el 11, Juan 14 del 8 al 11, Felipe, le dijo Señor, muéstranos al Padre, y nos basta, escuche, muéstranos al Padre, y nos basta, si usted, va, a mostrar, a cualquiera una persona, usted va, donde está la persona, en Israel, cuando uno iba a adorar, iba al templo, y supuestamente, Dios moraba en el templo, y se comunicaba con su pueblo, en el templo, cuando le, eso fue lo que le prometió, a Salomón, cuando dedicó el templo, y yo iré desde el cielo, y escucharé la oración, en este lugar, ahora, Jesús dice, que no pacto, tenemos las leyes, adentro, tenemos el temor, adentro, tenemos el conocimiento, adentro, porque tenemos a Dios, adentro, y tenemos al Espíritu Santo, adentro, por eso, nadie nos tiene que enseñar, porque Él nos enseña, el Espíritu Santo, de acuerdo, entonces, Felipe le dice al Señor, muéstrenos al Padre, a ver, donde está el Padre, muéstramos al Padre, Jesús dice, ok, ven, ven, te voy a llevar al templo de Jerusalén, para que tú veas al Padre, o te voy a llevar al cielo, allá arriba, al trono, para que tú veas al Padre, pero mire la respuesta de Jesús, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me ha visto a mí, Felipe, mire lo que dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, saben, van a ver ustedes, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, como pues, dices tú, muéstranos al Padre, ahora viene el versículo, no crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí, ahí está, Jesús es, uno con el Padre, en cuanto, hacer con el Padre, pero también, en habitar, no crees que yo soy en el Padre, esa preposición en griego, en, que también es en el castellano, nos habla a nosotros de un lugar, pero también de tiempo, yo habito en tal lugar, o yo lo haré en este tiempo, esa es la connotación de la preposición, en, quiere decir, adentro, nos habla de un lugar, ¿no crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, que mora en mí, Él hace las obras, está connotado, que el Padre mora en mí, pero yo moro en el Padre, porque yo soy en el Padre, y el Padre en mí, escuchen, aquí hay, hay una revelación, hay una revelación, y quizás, lo que dice, primera de Corintios, capítulo 3, lo ilustra, yo no quiero desviarme de aquí, porque yo no he terminado, pero el Espíritu me lleva ese texto, en segunda de Corintios, capítulo 13, el último versículo, vamos a ponerlo, que dice, dice, mirando a cara descubierta, como un espejo, y después vamos a venir acá, o mejor dicho, dejémoslo ahí, y después buscamos ese versículo, dice, por tanto, vosotros todos, vamos a decir, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor, otras palabras, la palabra, vamos a volver ahora, al versículo, de que estamos en, en Juan 14, para terminarlo, Juan 14, del 8 al 11, estábamos creo que en el 10, no, o en el 11, dice el 10, no crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí, las palabras que yo os hablo, no las hablo, por mi propia cuenta, sino que el Padre, que mora en mí, Él hace las obras, y dice el 11, creedme, que yo soy en el Padre, y el Padre en mí, creedme, que yo soy en el Padre, y el Padre en mí, en otras palabras, en otras palabras, es que es tremendo, ojalá que yo lo pueda decir esto, llega un momento, que el verbo morar, se convierte en ser, en otras palabras, cuando Dios y usted, cuando Dios mora en usted, y usted en Dios, llega un momento, como cuando se manifiesta la gloria, mirando a cara descubierta, la gloria de Dios, soy transformado, de gloria, en gloria, en otras palabras, yo estoy tanto con la gloria, que llega un momento, que yo mismo soy la gloria, a la lucha, a la lucha, amén, entonces, miren el proceso, de acercarse, en el Edén, Dios, pase, paseaba, y vivenía, después, le dice, hagan un tabernáculo, yo voy a morar entre ustedes, después dice, no, vamos a hacer lo siguiente, ustedes serán en el templo, yo me voy a meter adentro, pero al final, al final dice Dios, no, no, no me conformo, entren ustedes a mí, entren ustedes a mí, si Dios busca, a los adoradores, que han nacido del Espíritu, que tienen su corazón, que tienen su sentir, porque han nacido del Espíritu, y Dios está morando en ellos, llega un momento, llega un momento, que han asimilado tanto, en el templo interior, enamorada de Dios, en el Espíritu, llegan a ser tanto de Dios, que Dios dice, el día de la glorificación, ahora yo enterré a ustedes, y seré uno con ustedes, y ustedes uno conmigo, aleluya, amén, entonces, el fin, de Dios, que un adorador es, pasar, demorar, hacer, pasar, demorar, hacer, ahora no es que yo moro con Dios, es que yo soy con Dios, yo soy uno con Dios, Dios es uno conmigo, en otras palabras, yo he asimilado tanto a Dios, que yo soy uno con Él, y Él es uno conmigo, ahora yo soy en Dios, y Dios es en mí, con Jesús, yo soy uno con el Padre, y el Padre es uno conmigo, ¿no lo creen? eso es muy glorioso, escuchen, ahora van a entender, una oración que hemos leído, repetido, y la tenemos como un ideal, ahora vamos a entender, que fue lo que Cristo, le pidió al Padre, en Juan 17, vamos a Juan 17, a la oración de Jesús, a favor de los suyos, están conmigo, Juan capítulo 17, comencemos con el uno, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo Padre, cuando termina su obra, y encomienda su obra, y a sus redimidos, a Dios, dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo, te glorifique a ti, sigan, como le has dado potestad, sobre toda carne, para que dé vida eterna, a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, eso es vida eterna, conocer es intimar, es hacerse uno con, vida eterna es que yo me hago uno con Dios, y Dios se hace uno conmigo, eso es conocer, bíblicamente hablando, seguimos, porque no tengo el tiempo, yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra, que me diste, que hicies, ahora pues Padre, gloríficate, gloríficame tú, al lado tuyo, con aquella gloria, que tuve contigo, antes que el mundo fuese, he manifestado tu nombre, a los hombres, que en el mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra, diga, yo era primero del Padre, y después fui del Hijo, pensamos que es al revés, Dios, no dio a Jesús para amarte, Dios dio a Jesús porque te amaba, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, Dios te amó primero, y dio a su Hijo después, amén, seguimos, ahora han conocido, que todas las cosas, que me has dado, proceden de ti, porque las palabras, que me diste, les he dado, y ellos, las recibieron, y han conocido, verdaderamente, que salí de ti, y han creído, que tú me enviaste, estas palabras, todo lo que yo soy, y lo que tú me has dado, yo solo he dado a ellos, mientras estoy en la tierra, ok, yo ruego, por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo, mío, y he sido glorificado en ellos, párense ahí, cuando, morar, se convierte en ser, entonces, ya no son dos, sino uno solo, así como el matrimonio, cuando, se vive en Dios, ya no son más dos, sino una sola, una sola cosa, cuando, morar, se convierte en ser, entonces, lo, lo de esa persona, es mío, y lo mío, es de esa persona, porque ya no somos dos, somos uno, siga, y todo lo mío, dice el once, ahora viene el versículo, o uno, uno de ellos, es lo que revela, y ya no estoy en el mundo, más estos, está en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, que sean uno, así como nosotros, sea, la iglesia, una, como el padre, con el hijo, es uno, si individualmente, cada uno, se vuelve uno, con el padre, y todos, nos volvemos uno, los unos con los otros, al final de cuentas, todos somos uno, como el padre, el hijo, desde la eternidad, son uno, doyos, un aplauso, señor, aplausos, 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 seguimos, ahora, sigamos leyendo, ahí rapidito, para llegar a donde yo quiero, dice el doce, cuando estaba, con ellos, en el mundo, Yo los guardaba en tu nombre Y los que me diste yo los guardé Y ninguno de ellos se perdió Sino el hijo de perdición Para que las escrituras se cumpliesen Pero ahora voy a ti Y hablo esto en el mundo Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos Yo les he dado tu palabra Y el mundo los aborreció Porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Fíjense El ser uno Me hace Ser parte, pertenecer Si pertenezco a Dios Ya no soy del mundo Porque pertenezco a Él Si moro con Dios Ya no moro con el mundo Si tengo comunión con Dios Ya no tengo comunión con el mundo Si soy como Dios Ya yo no soy como el mundo ¿Estoy? Sigamos No ruego que los quites del mundo Sino que los guardes del mal No son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Sigan Santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad Sigan con el 18 Muy bien Como tú me enviaste al mundo Así yo los he enviado al mundo Y por ellos Yo me santifico a mí mismo Para que también ellos Sean santificados En la verdad Más No ruego solamente Por esto Sino también Por los que han de creer en mí Por la palabra de Dios Estaba orando por ti Y por mí Que creímos Por medio de los apóstoles Sigan Ahora bien Aquí entramos A lo grande A lo que estamos Revelando Escuchen Para que todos Sean uno Como tú Oh Padre En mí En mí Y yo En ti Que también ellos Sean uno En nosotros Para que el mundo Crea que tú Me enviaste Denle un aplauso Señor Dejen el versículo Ahí Dejen el versículo Ahí Jesús Jesús está pidiendo Jesús está pidiendo Acá Lo que sabía Que venía Y que anuncia El apocalipsis Cuando el pecado Se ha quitado Y venga lo perfecto Y entremos En la última etapa De la relación Que ya No hay templo Hechos de manos Ni hay Ni El corazón Siempre va a ser Templo de Dios Porque Jesús dijo Yo en ti Tú en mí O sea Nunca Dios va a dejar De habitar en nosotros Lo nuevo es Que nosotros Vamos a habitar En Dios Amén Porque Jesús dijo Yo en ti Y tú en mí Quiere decir Que nunca Jesús Moró Sino dentro Del Padre Y el Padre Nunca moró Sino dentro Del Hijo Eso no se pierde Pero ahora Nosotros Vamos a llegar A lo que es Jesús Para el Padre ¿Usted entiende eso? Jesús Con el Padre Es uno Yo en ti Y cuando E, E, E Es adentro Yo en ti Adentro Y tú en mí Otras palabras Ahora yo habito En ti Y tú habitas En mí Yo soy Uno contigo Y tú eres Uno conmigo Yo moro En ti Y tú moras En mí En Jesús Jesús Es el templo De Dios Y Dios Es el templo De Cristo Y eso es lo que Dios nos hará Amados Aquel día Eso es lo que Jesús oraba Señor acuérdate Así como tú y yo Desde la eternidad Yo tengo mi gloria Que ellos la tengan Yo soy uno contigo Que ellos sean también Tú moras en mí Yo moro en ti Yo quiero que un día Ellos entren En el sándwich Yo en ti El Padre Es la rebanada De arriba Y el Hijo Es la rebanada De abajo Y tú y yo Somos el queso Amén Yo en ti Tú en mí Ellos en nosotros Amén Apocalipsis dice Y no había templo Porque el Dios Todopoderoso Y el Cordero Es el templo Lo tres Lo tres Lo tres Lo tres Lo tres Lo tres No solamente El Padre Será templo Jesús Será templo Y yo entraré A Jesús Yo entraré A Jesús Yo entraré Al Padre Como el Padre Ya mora en mí Desde que creí Amén Celébrelo Nosotros Nosotros Celebramos Lo que hemos recibido Pero la fe Llama a las cosas Que no son Como si fueran La fe Vive el presente Como si fuera El futuro Por eso Celebramos Que Jesús Le oró al Padre Lo que venía Y dijo Así como yo Soy en ti Y tú eres en mí Yo quiero que ellos Sean en nosotros Ellos sean En nosotros Ellos sean En nosotros Ellos moren Dentro de nosotros Tú y yo Seremos el templo De ellos Y así como Tú has sido Templo mío Y yo Has sido Templo tuyo Ellos serán Templo de nosotros Y vamos a habitar Todos Haciendo una sola cosa En Dios Como templo Pero esto sigue Miren lo que sigue diciendo El 22 La gloria Que me diste Yo les he dado Para que sean Uno Así como nosotros Somos uno Ahí están las dos cosas Ser uno Y morar El uno Con el otro El morar Cuando Asimilamos La gloria Tenemos esa relación Dios pone En nosotros Su corazón Su espíritu Pone En nosotros Sus leyes Pone en nosotros Su temor Su conocimiento Y entero Entra a nosotros Esa es la gloria De Dios Llega un momento Llega un momento Que soy Miren Lo voy a poner De esta manera Con una ilustración Que Dios me dio Hace mucho tiempo Ustedes saben Que hubo un hombre Que la vida Dice que caminó Que caminó Con Dios ¿Quién era? Enoch Caminó 365 años Que viene siendo Como si fuera Un año Eterno Porque un año Tiene 365 Días Se caminó 365 Años Con Dios Y se lo llevó Dios Alguien tuvo Un sueño Una vez Acerca de eso Y el sueño Consistió En que vio A Dios A Noé Caminando Dice que Dios Descendía Con Enoch Cada día Y tenía comunión Con él Y un día Dios le dice Enoch Enoch Yo quiero que Caminemos juntos Tú y yo Y comenzaron Los dos A caminar Y hablar Iban así como Abraham Iban con el Señor En aquella ocasión Génesis 18 Iban Iba Enoch Caminando con Dios Iban hablando Como dos amigos Caminando Porque ahí se caminaba Él con Dios Así que caminaban Caminaban Juntos Caminaban Y Y pasaron Pasaron Pasó El día Pasó La tarde Y ya Era tarde Y se habían Distanciado Mucho Y Dios Le dijo A Enoch Enoch Se hizo De noche Yo he Caminado Contigo Hasta acá Yo creo Que estamos Más cerca De mi casa Que de la tuya Y se lo llevó Dios Aleluya Y todo El que camina Con Dios Se lo lleva Dios Y todo Aquel Que ha dejado Que Dios More en él Dios va a morar En esa persona Esa persona Va a morar En Dios Y todo El que sea Uno Con Dios Dios Será uno Con él Ese es el ideal Esa es la meta Esa es la meta Si Dios Tiene un sueño Ese es el sueño El propósito Que todos Tengan la imagen Del hijo Que todos Sean como El hijo Tenemos El DNA Del hijo Lo que es Cristo Para Dios Seremos tú Y yo Para Dios Si Cristo Es el todo Para Dios Tú serás El todo Para Dios Si Dios Es el todo Para ti Entonces tú Eres el todo Para Dios Y viceversa Dale un aplauso Señor Aleluya Amén Es glorioso Que esperamos Cielos nuevos Y tierra nueva En los cuales Mora la justicia Pero más glorioso Es Que habitaremos En el templo Y el templo Esta vez es Dios Desde que usted Creyó Y Dios Entró a usted Por el Espíritu Y usted se hizo Uno con Dios Por la nueva naturaleza Si usted Sigue asimilando A Dios Dentro de usted Asimilando Dios Dentro de usted Saben ustedes Que va a pasar Yo lo veo así Es un asunto Que no lo puedo evitar Ese día Como Dios Va a ser el todo Dios se va a poner así Mis amados Se va a poner así Y desde su interior De su corazón Sale una fuerza Centrífuga Y va a ser así Sí Así Y nos va a absorber ¿Han visto cuando Algo absorbe Que se lleva Todo hacia adentro Guap En otras palabras Todos Entraremos En el asiento Guap Seremos Dice Pablo Pablo cuando habla De la resurrección Dice Que Que La Dice que Absorberemos La vida La Vamos a absorber La vida Dios Nos va a absorber Vamos a entrar A él Vengan todos A mí Y nos va a chupar Nos va a absorber Todos adentro Entren a mí Como yo More en ustedes Ahora more en ustedes En mí Dele otro aplauso Señor Amén No creen ustedes La muerte Será absorbida Por la vida Y yo seré absorbido Por Dios Ya yo no voy a habitar Afuera Yo voy a habitar Adentro de Dios No es En la morada De Dios No es Arador Del trono De Dios Es Adentro De Dios Como templo Leamos Es el último Versículo 22 La gloria Que me dice Yo les he dado Para que sean Uno Así como nosotros Somos uno Ahora El 23 Dice Ahora viene El versículo Yo En ellos Y tú En mí Para que sean Perfectos A la unidad Para que el mundo Conozca que tú Me enviaste Y que los has Amado Como dice A ellos Como también A mí me has amado Escuchen amados Dios no solamente Me va a absorber A mí Para meterme En su templo Sino también a ti Ustedes saben Que los Escuchen Esta ilustración Los 120 Especialmente Los 12 apóstoles Vivían peleando Por el primer lugar Que quien sería Primero en el reino Y cuando Jacobo y Juan Fueron a Jesús Y usaron La influencia De la De la viejita De la mamá Para hacer la petición A Jesús Habitar uno A la derecha Y otro A la izquierda Dice que los Otros 10 Se Airaron Con los hijos De Zebedeo No En el día Del Pentecostés No había Una iglesia Había 120 Iglesias Porque cada Una era una Iglesia Porque cada Uno tenía Una 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 ambición De reino A la derecha A la izquierda Yo voy a hacer Esto Yo voy a hacer Aquello Y vivían Compitiendo Y peleando ¿Cómo se van A unir? No se podían Unir Dice Jesús Tres años Y medio No los pude Unir Yo voy a hacer Algo Para que se Unan Y Jesús Se puso En el medio Por el Espíritu Santo Y dijo Ahora Vengan Vengan Todos A mí Y los Voy a Juntar Como la Gallina A los Polluelos Entonces Se acercó Pedro Andrés Felipe Bartolomé María Y comenzaron A acercarse Y cuando Se acercaron Todos A Jesús Fue La Única Manera Cuando Estuvieron Unidos Jesús Fue El Vínculo De Unión Vinieron Todos A Jesús Y ahí Se pudieron Unir Estaban Separados Pero Al venir A Jesús Todos Fueron Unidos Y la Iglesia Estaba Unida Porque Todos Se acercaron Y apretujaron A Jesús Así va a ser En aquel Día En la Glorificación Tú Quizás Estás Yo he pasado La vida Entera Con hacerme Uno Con Fulano Con Perencejo Con Mi Esposa Con Mi Esposo Y no He Podido Adoramos Juntos En el Lugar De Adoración Y por Dentro Yo adoro A Dios Y la Persona También Pero El día Que Dios Nos Absorba Y Todos Entremos Al Mismo Templo Que Dios Es El Templo Y Todos Estemos Con Él Ahí Todos Seremos Uno Como El Padre El Hijo Son Uno Aleluya Amén Hermanos Entremos Al Templo Y Seremos Uno Entremos Al Templo Y Seremos Uno Pero El Templo Es Dios Y El Cordero Únete Con Dios Y Estarás Unido Conmigo Únete A Jesús Y Estarás Unido Conmigo Solamente Cuando Tú Te Unes Con Dios Te Puedes Unir Con Los Hermanos Solamente Cuando Tú Te Unes Con El Padre Tú Puedes Unirte Con Tus Hermanos No Hay Otra Manera Podemos Tratar Podemos Hacer Intentos Actividades Nos Nos Lo Podemos Proponer Pero Solamente Cuando El Padre Nos Absorba Aquel Día Estaremos Todos En El Mismo Templo Adorando Al Mismo Dios Con El Mismo Espíritu Dale Un Aplausos Señor Amén Amén Aleluya Y yo voy a terminar ilustrando esto Vamos a leer varios versículos Efesios 1 23 Ahí rapidito Efesios 1 23 La cual es su cuerpo Y la plenitud de aquel Que todo lo llena En todo Cristo La iglesia va a tener la plenitud de Cristo Y Cristo es El que lo llena todo En todo Eso Es una realidad Espiritual Aún en el presente Pero en el futuro No va a ser simplemente Un deseo Una promesa Va a ser una realidad La iglesia va a tener La plenitud de Jesús El día que la iglesia sea Jesús sea el todo En la iglesia O sea Fíjense Lo que dice el apocalipsis Que en la ciudad Completa El sol no es necesario Porque Dios se hace sol La luz no es necesario Porque ya Dios Es la luz El templo no es necesario Porque ya Dios Es el templo Ahora Lo único que lo ilustra Es que Jesús Lo llena todo Y ese día Dios lo va a llenar todo Dios quiere Ahora llenarlo todo Pero hasta que no llegue Lo perfecto No va a ser una realidad Perfecta Efesios 4 10 Efesios 4 10 Habla del hombre nuevo Dice El que descendió Es el mismo Que también subió Por encima de todos Los cielos Para llenarlo todo Cristo lo llena todo Dios lo llena todo El fin es que cuando El padre descienda Él va a ser el sol Él va a ser la luz Él va a ser el templo Él va a ser el todo Dale un aplauso Señor Colosenses 3 3 3 11 Colosenses 3 11 Dice Donde Hablando Es la nueva criatura Hablando de la nueva criatura Donde no hay Le damos el 10 Para que entendamos Y revestido del nuevo O sea del hombre nuevo El cual conforme A la imagen del que lo creó Dios el Espíritu Santo Jesús Se va renovando Hasta el conocimiento pleno Ese es el hombre nuevo Donde no hay griego Ni judío Ni circuncisión Ni incircuncisión Ni bárbaro Ni excita Ni siervo Ni libre Sino que Cristo Es el todo Y en todos Párate ahí En el hombre nuevo Que Dios puso en ti Ese hombre nuevo No es Ni judío Ni griego No es colombiano No es dominicano No es americano No es europeo No es español Ese hombre nuevo Ese hombre nuevo No es circuncisión Ni incircuncisión Ese hombre nuevo No es bárbaro Ni es cita Ese hombre nuevo No es siervo Y libre Ese hombre nuevo No es mujer Ni hombre Ese hombre viejo No es ni viejo Ni es nuevo En cuanto a lo humano En ese hombre Ese hombre Ahora bien Ese hombre No tiene Nada De nada Nada De nadie Sino todo De Cristo Amén Sino Que Cristo Es el todo Y en todos Su identidad Es Cristo Su ciudadanía Es Cristo Su edad Es Cristo Su clase social Es Cristo Todo lo del hombre Nuevo Es Cristo Cristo llena Todo lo del hombre Nuevo Amén Cristo Sustituye Tú Cuando el hombre Nuevo entra a ti Tú dejas de ser Dominicano Colombiano Chileno El orgullo Es que en mi país Nadie se habla Como vive Vete tú Con tu país Yo me quedo Con Cristo Amén Cuando usted Entiende La vida Del espíritu Usted puede Amar a su país No es que no lo ame Usted vive en la tierra Todavía Pero mi hermano Deje su orgullo Nunca El hombre Nuevo Va a ser Todo para ti Mientras Tu nacionalidad Sea importante Cristo Tiene que Sustituir Tu Tu nacionalidad Tu clase Social Tu posición Social E intelectual Mientras Tú seas Algo Cristo No es el Todo en ti El hombre Nuevo No tiene Nada de nadie Sino todo De Cristo Amén Si usted Si usted Puede Exprimir 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 Como un limón Al hombre Nuevo Todo el zumo Toda la sustancia Sustraída Será Cristo Así va a ser Cuando Cuando llegue Lo perfecto Ni sol Ni luna Ni estrellas Ni templo Ni nada Dios será templo Dios será sol Dios será luna Dios será estrellas Dios será todo Hala un aplauso Señor Aleluya Amén Así que ahora No se está paseando Se va y viene Ahora no Hágame un templo Que voy a morar Y de vez en cuando Va a caer la Shekinah Ahora no es Simplemente No solamente Entro a ustedes Ahora ustedes Entran a mí Acuérdense Que siempre va a morar En nosotros Lo nuevo es Que nosotros Moraremos en Él Él nos va a absorber Como la vida Absorbe a la muerte Y la lanza Y se queda la vida El último texto Colosenses 3.3 Este se lo ilustra Colosenses 3.3 Mírenlo Porque habéis muerto Atención Habéis muerto Y vuestra vida Está escondida Con Cristo En Dios Párate ahí Ya usted se murió Y su vida Ahora Está escondida Con Cristo En Dios Su vida Está escondida Con Cristo En Dios En el nuevo templo Que Dios Es el templo Usted va a estar Escondido En el templo Usted se va a esconder En Dios En la vida De Dios En los atributos De Dios En la imagen De Dios En el propósito De Dios Y en todo Porque Morar Morar Es un proceso Para llegar a ser Dios te da a participar De la gloria Y te lleva De gloria En gloria De gloria Hasta que la gloria Te transforma A su semejanza Y ya no eres tú Es la gloria De Dios En otras palabras Escuchen Antes En este tiempo Dios anda buscando Los adoradores En aquel tiempo En aquel tiempo Mis amados En aquel tiempo Los adoradores Se van a perder Escondido En Dios De tal manera Que el adorador Y a quien adoran Van a hacer una sola cosa No va a haber diferencia Entre el Dios Que adoramos Y nosotros Los adoradores Vamos a estar Siendo uno Con el Dentro De el Nuestras vidas Están escondidas Así como hoy En cuanto a la sustitución Estamos escondidos En Cristo Esto es un texto Para ilustrar Lo que estoy diciendo Porque yo digo Ilústrame Para que el pueblo Pude entender Y estoy buscando textos De lo que somos Ahora en Cristo Y de lo que Jesús Oró al Padre En el futuro Para que entendamos Que Dios Lo va a llenar todo Incluyendo En otras palabras En otras palabras Dios nos va a arropar En Él Y vamos a entrar a Él Y ya Ya no seremos nosotros Ni nada de lo que somos Y pertenecemos Todo eso se va a olvidar Y Él será el todo Porque Él lo va a llenar todo Y nosotros tenemos Todo en Él Estaremos escondidos En Él En su gloria Y podemos Vamos a decirle a Dios Como Jesús Tú en mí Y yo en ti Tú en mí Y yo en ti Yo morando en ti Y tú morando en mí Yo siendo uno contigo Y tú siendo uno conmigo Yo desaparezco Y mi vida está escondida contigo Yo voy a leer esto Tengo planes de Pedirle a Marisa Que me haga esto Para darle una hojita A cada uno de ustedes Porque esto es un Diríamos un bosquejo De lo que estudiamos Yo puse aquí Los tres templos Miren Voy a decir Con esto termino Es como una recapitulación Para que entendamos En el primer templo Dios con nosotros En el segundo templo Nosotros En el primer templo Dios con nosotros En el segundo templo Dios en nosotros En el tercer templo Nosotros en Dios De acuerdo Pasamos a otro aspecto En el primer templo Dios morando con nosotros En el segundo templo Dios morando en nosotros En el tercer templo Nosotros morando en Dios Seguimos Primer templo Dios con nosotros Dios morando en nosotros Un templo hecho de manos Ese es el primero Ese es el primero Segundo Dios en nosotros El Señor morando en nosotros Un templo No hecho de manos Templo del Espíritu Santo Moraba de Dios En el Espíritu Tercer templo Nosotros morando En Dios No hay templo No hay templo Sino que el Señor Dios Todopoderoso Y el Cordero Son el templo de ella Otro aspecto Primer templo Presencia Encerrada con Dios Y nosotros con la presencia Segundo templo La presencia Encerrada en nosotros Tercer templo Tercer templo Nosotros encerrados En la presencia Que lindo Otro aspecto Primer templo El templo de piedra Materiales Hechos con manos Humanas Segundo templo El templo del corazón Morada de Dios En el Espíritu Ya no hay piedras Es el Espíritu Tercer templo Escuchen Sin templo Dios Es el templo Porque lo llena todo Dale un aplauso Señor Si Otro aspecto Primer templo Le construimos Una casa Para que el more Para que el more Con nosotros Segundo templo El hace de nosotros Su casa Tercer templo El mismo Se convierte En la casa Y aquí El tabernáculo De Dios Con los hombres Y morará con ellos Y ellos serán Su pueblo Y el mismo Dios Será su Dios Con ellos Dale un aplauso Al Señor Aleluya Amén Otro aspecto Primer templo En el primer templo Los hombres Proveen los materiales Y Dios Suministra el diseño Lo hizo con Moisés Lo hizo con David Segundo templo Él En el segundo templo Dios Da un corazón Nuevo Y provee un espíritu Recto Entre nosotros O sea Él no provee Materiales Él provee Un corazón Nuevo Y un espíritu Nuevo En el tercer Templo En el tercer Templo El hombre No proporciona Nada Ni tampoco Dios Proporciona Nada Sino que Dios Se provee A sí mismo El hombre No pone nada Dice Dios Yo tampoco Pongo nada Yo me pongo A mí mismo Yo soy El templo Yo soy El todo Y yo lo lleno Todo Aleluya Aleluya Señor Haz que yo Entienda Haz que ese Pueblo Lo crea Oro para que Todo tu Pueblo Lo crea Porque es Palabra de Dios Aleluya Ahora Dios Es el templo Ahora Dios Es los materiales Ahora Dios Es el todo El hombre No provee No provee Nada No hay Diseño Dios Es el diseño No hay Templo Dios Es el Templo No hay Materiales Dios Mismo Se provee Oremos a Dios Padre bendito Dios eterno Javasakamai Señor Bendita sea Tu gloria Exaltado Tu poder Señor En este momento Tú eres bueno Tú eres generoso Quien es el hombre Para que tú Reveles estas cosas Ahora entiendo Esa oración De Juan 17 La connotación Lo que Jesús Quería pedirle Al Padre Que estaba Oculto Lo habíamos Entendido Someramente Ahora entendemos Que Jesús Se refería A ese tiempo Donde los dos El Padre Y el Hijo Serán el templo Serán Los materiales Serán todo Serán el sol Serán la luna Porque el Padre Y el Hijo Lo van a llenar Todo Y ahora No solamente Él morará En nosotros Sino que nosotros Moraremos En ellos Yo en ti Tú en mí Ellos En nosotros Aleluya Y seremos Uno contigo Y tú eres Uno con nosotros Padre Por eso es Importante La santificación Porque estamos Creciendo A medida que tú Nos das gloria Vamos creciendo Y asimilando La gloria Y si un día Asimilamos Toda la gloria La gloria Nos va a asimilar A nosotros Aquel día Si ahora Nos dejamos Absorber Por la gloria Un día La gloria Nos va a absorber A nosotros Aleluya Ahora habitamos En la gloria Aquel día La gloria Habitará Ahora A la gloria Habita En nosotros Después Nosotros Habitaremos En la gloria Oh Señor Ah que entendamos Estas cosas Que esto no sea Una fantasía Esto no sea Una utopía Que esto no sea Un sueño Que no se realiza No Dios Dos veces Cuando tú Narrabas a Juan Estos Estos dos Últimos Capítulos Del Apocalipsis El 21 Y el 22 Tú le dijiste Juan Juan Y ese Juan Juan se detuvo A ver tantas maravillas Y dos veces Le dijiste Juan Escribe Porque estas palabras Son fieles Y verdaderas Dos veces Parece que Juan Estaba lleno de estupor Diciendo Será verdad esto Será un símbolo Será una fantasía Y tú le dijiste Juan no te detenga Escribe Que estas palabras Son fieles Y son verdaderas Oh Señor Dios Todopoderoso Gracias Oh Dios Gracias Oh Dios Gracias Oh Dios Levanta tus manos Al cielo Y bendice A tu Dios Ese es nuestro futuro Ese es nuestro futuro Yo tengo un futuro Cristo Yo tengo un futuro El Padre Yo tengo un futuro La gloria De Dios Ese es mi futuro Ese es mi sueño Ese es mi fantasía Oh Pongo los ojos En Jesús El autor Y el consumador De mi fe Dios que guardemos Esta palabra En nuestros corazones Señor Gracias Te damos Dios Bendice a tu pueblo Levanta tu mano Y se bendecido Que Dios te bendiga Ahora mismo En el nombre de Jesús Que todo lo que impide Se ha quitado Ahora mismo Para que la gloria De Dios Te transforme Hasta que un día Te llegue a absorber Totalmente En el nombre De Jesucristo Llévate la carne Llévate el pecado Llévate la debilidad Llévate la torpeza Llévate el impedimento Los tropiezos Las debilidades En el nombre de Jesús Cumple tu propósito En mí Y cumple tu propósito Con la iglesia Con Israel Con las naciones Con este pueblo Señor Señor Oh Dios Ayúdanos a guardar Estas cosas En nuestros corazones Creyéndolas Señor Hasta el día Hasta el día Que podamos palpar Estas cosas Que son fieles Y verdaderas Sea tu bendición Con nosotros Hermano Yo te bendigo En la palabra de Dios En su pacto Te bendigo En esta palabra Gloriosa Tú y yo Aquel día Seremos Uno Con Cristo Y con el Padre Y estaremos Escondidos En ese temblo En la intimidad Con Él En la perfección Él lo llenará Todo Y nos llenará También a nosotros Gracias Gracias Yo oro por ti Mi hermano En el nombre De Jesús Oro por ti Le pido al Señor Que estas palabras Sean sembradas Plasmadas En tu interior Que el Señor Respierta tu fe Y te haga mirar A ese futuro De gloria Que está cerca Y que esta palabra Te dé vida En el presente Y te pueda sustentar Alimentar Y nutrirte Que tú vivas De cada palabra Que sale de la boca Del Señor Hasta el día Que a cara descubierta Como un espejo Tú puedas ver La gloria de Cristo Y tú puedas participar Y el Padre Pueda Contestar Esa oración A Jesús De hacernos Uno Con los dos Y todos juntos En Él En ese templo Donde Él lo llenará Todo Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Aleluya Amén Amén Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita Nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Altyazı M.K. www.elamanecer.org VEEB test según ila